¿Quién me puede impedir que siga siendo mía? ¿Quién me puede impedir que siga amándote? Aunque tu cuerpo se fusione en otros tiempos y al reloj de arena y de dolor siga llenándose por ti Seguiré Yo solo cantaré con mi locura reiré con mi tristeza solo aquí yo solo Siempre, siempre, siempre te amaré La vida no podrá borrar jamás La soledad es la silueta que hace vivir que hace sentir que estás conmigo Siempre, siempre, siempre te amaré Un grito que demuestra lo irreal Risas que el tiempo ha suspendido para creer para sentir que estás conmigo Soñaré Yo solo Abregaré Abregaré Esa ternura Tocaré 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 En los recuerdos de tu piel Tocaré 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 Liger Para sentir Que estás conmigo Siempre estaré aquí Por si tú quieres Volver Volver